Nos acercamos a la elga, cogemos una bola, una bola, una bola, una bola, ya la quiere pasar, y la arrastramos hasta el inicio del pabellón. ¡Escaramos! ¡Escaramos! Lo vamos a hacer desde allí desde el inicio. Este juego es con codritos y con codos 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 y con cabolas. Supongo que a mí se va a ver así. Igual pero con pesón. Cada grupo se lleva para acá un aro y, ya sabéis, cada vez se coge solo un balón y cada vez vais cambiando de persona. ¡Uy! ¡Escaramos! ¡Ey! ¡Lecorados! ¡Listos! ¡Listos! ¡Bruits! ¡Listos! 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 ¡Gracias! 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 ¡André! ¡André! ¡Ganadores! ¡Ganadores! ¡Ganadores!